Diario de un santuario Hoy es un día muy especial porque después de meses de adaptación, la gatita Soleil, más conocida como la gatita de la piedra, que estuvo encerrada en una muralla, en un agujero, dentro de una piedra, durante 15 años, fue rescatada por el hogar Provegan, cuando era una abuelita, tenía piómetra, toda la cadena mamaria llena de tumores, un bulto que no la dejaba comer en la lengua, que también se lo operamos, y para colmo tiene algún problema en la retina que no ha sabido diagnosticar y que no ve bien, ve sombras. Es el primer día que sale al jardín del hogar, es el paso previo a que pueda recorrer todas las tierras de los animales rescatados, 30 hectáreas de árboles y campos para que ella pueda correr y disfrutar de su vida, ya de abuelita. ¿Veis que anda raro? Eso es porque estaba, como os digo, en un sitio donde no podía ponerse apenas de pie, no podía andar y entonces no tenía masa muscular en la patita de atrás. Y ahora ya después de dos o tres meses en el hogar, dentro de la casa, ha cogido masa muscular, ya sabe más o menos saltar, porque antes es que ni siquiera saltaba, y ahora aunque ve mal, que se guía mucho por el olfato, como veis, es una gatita totalmente autónoma. Hoy está viendo los pájaros, y yo estoy aquí, que confían mucho en mí, que me he preocupado mucho de su adaptación, para que no tenga ningún miedo ni corra peligro. Y aquí hay un montón de gatitos, como veis, que entran y salen de la casa. Hay gallinitas, que ella conoce, que ha conocido a través de la ventana. Mira, como veis, como va a ser vegan, por ahí se salta y se disfruta de la montaña vegan y de todas las tierras. Esta es la vida que tendrá Soleil. Ahí va Willow. Ahí va Comino, que no puede saltar, porque ya sabéis que tiene cerebelosis. La abuelita Lunita, que tiene muy mal el corazón, y siempre cuidamos que viva muy en paz. ¡Ey, Comino, cómo va! La gatita Soleil, su primer día de vivir en el exterior, de poder disfrutar del exterior, porque vivir vive conmigo y con el resto de voluntarios dentro de la casa confortable, en esta habitación que ya está mirando por fuera, qué curioso. Bueno, pues aquí dormimos ella y yo, y más animalitos como Fran, el gordo, que está comiendo, que le voy a quitar ahora la comida. Mira dónde se va a comer el tío. En esa habitación vive Soleil. ¡Hola, cariño! Mira, si es tu habitación, está bien que la vea por fuera y que la reconozca para poder entrar. ¿Ven? Venga, para que te acostumes a entrar y salir. ¿Ven? Bueno, pues esto es como cada día, emoción a tope con los animales rescatados de la sociedad de fuera, la sociedad especista. Aquí, de puertas para adentro, paseamos.